El ex presidente de la Olimpia y fanático del club, el doctor Oscar Pacielo. Buen día doctor, ¿cómo estás? Buen día Marcos, buen día Carlos, buen día a toda la audiencia de PDS Municipal. Con mucha energía hoy doctor, por la clasificación a las fases de la Copa Libertadores. En honor a la verdad, el envión anímico que transmitió el plantel, con las ganas que jugaron, nos motiva para ir superando cualquier adversidad este día. Sí, nosotros estuvimos trabajando hasta tarde acá en la oficina de PDS y me tuve que llegar más tarde porque no podía salir de la gente. Sí, en realidad la afición olimpista que llenó el estadio, de todas las localidades disponibles para el público paraguayo, por llamarlo así, fueron adoptadas y es una fiesta muy linda, muy incidente, en todo sentido muy linda y muy positiva desde otro punto de vista para todos nosotros los paraguayos de que si nos proponemos superamos las adversidades. Sí señor, y Olimpia es un ejemplo de superación porque ni siquiera pudo contratar un solo jugador este año y está jugando con sus jugadores de la casa y lo que ya tenía, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente. Si uno se propone, puede, doctor. Así es, esa es la idea. Y a ver, ojalá que la gente a sí mismo se concentre y se congregue para controlar la gestión del Consejo de la Magistratura en cuanto a la selección o la conformación de la terna para el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí ya te cortó lo, ahí ya te cortó lo por eso. Y te calentarlo con tampones en alto. No, yo estoy diciendo nomás que es importante. No, yo ni lo estoy teniendo una mena charla con el expresidente de Olimpia. ¿Y cuál es mi intervención? ¿Es desagradable o no? No, no, es desagradable, pero es tipo Richard Ortiz, ya era el ídolo de los brasileros. Le metió una patada, será. Desde esa vez dejó de jugar el brasilero a los 20 minutos del primer tiempo por ahí. Desapareció. 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 O sea, de entrada luego ya le... De entrada le metió una patada, Carlos, que yo creo que hasta, no sé, un mes por ahí le va a doler, ¿verdad? Sí, eh... Acá, doctor, escuchaste, doctor, lo que dije yo. Y Marco dijo, entranlo al gel, dijo. Yo digo nomás, ojalá que la gente, dije, ojalá, no solamente en el tema del consejo, sino en el jurado, en el Poder Judicial, este, que la gente preste atención porque son cuestiones demasiado importantes para el país. En ese sentido, nomás decía, y te llamamos justamente para actualizar todo eso. ¿Cómo está el proceso de selección para darle un poco más publicidad a este tema, autor? Sí, mira, es muy oportuno lo que señalaste, Carlos. Esa participación ciudadana, ese seguimiento ciudadano a nuestra tarea es fundamental para ir adquiriendo esa credibilidad que necesita la institución en todas sus actuaciones. Porque si uno no se involucra, si uno no espera el resultado, su crítica, hasta si se quiere, es inmotivada porque tuvo la oportunidad de controlar, de exigir. Y si no lo hizo, bueno. Por eso estamos nosotros a que controlen este proceso que, en atención al proceso anterior, a las críticas del proceso anterior, las críticas razonadas, ¿verdad? Las críticas con fundamento pendientes a una mejoría de la gestión han sido atendidas. Y nosotros, en esta ocasión, para darle mayor publicidad a nuestras actuaciones, vamos a calificar a todos los postulantes. Al concluir las audiencias públicas, cada miembro va a tener que expresar la calificación que da el postulante. Eso garantiza transparencia y evita comentarios respecto a acuerdos para generar puntuaciones y todo lo demás. Ese es un aspecto. Y también que el examen de conocimientos también va a ser ya mucho más específico sobre la materia en cuestión, que es la electoral, evitando también esas críticas respecto a que era el memorista y todo lo demás que nuestros docentes desecharon, pero nosotros atendemos los clamos de las personas. Entonces, con todos estos elementos que le estamos brindando a la ciudadanía, pedimos que se involucren, pedimos que controlen. No es poca cosa lo que está en juego. Son dos caras para miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral en un año eminentemente electoral, con muchas aspiraciones de varios sectores. Y bueno, una de las instituciones con mayor credibilidad que tiene la República es la justicia electoral y nosotros estamos hoy abocados a adoptarla de dos de sus más mismas actualidades. Claro. A ver, ¿cómo se entiende este tema, el examen, que es una cuestión más específica? Solamente ya temas de la justicia electoral es lo que serían los temas para los postulantes, doctor. Así es. Desde el día de ayer se han levantado a la página institucional los ejes temáticos, mejor dicho, se han levantado los ejes temáticos que pasan por el Código Electoral, la Ley Orgánica de la Justicia Electoral, las modificaciones al Código Electoral, institucional la ley de financiamiento a los partidos políticos, al tema penal también, los delitos electorales y la parte de procesal penal correspondiente, que es muy acotada, ¿verdad?, pero que es necesario que sea de conocimiento de la máxima instancia del Tribunal Superior. Entonces, eso ya está a disposición de la gente, es una materia bien específica y esperemos que el resultado sea de lo mejor. Y bueno, o sea, no creo que resulte entonces muy complicado para los postulantes, porque ya tienen un poco más reducido y bien específicos los temas que tienen que estudiar o considerar, ¿verdad? Así es, y con mucha antelación, con mucha antelación, porque el plazo de postulación desde el 28 de marzo a la medianoche, así que nosotros 15 días antes del vencimiento ya estamos dando a todos los que estén interesados o a los que ya se han postulado las materias sobre las que tienen que prepararse. Doctor, ¿y cómo, a ver, o sea, nosotros que estamos de hacia afuera los ciudadanos, que observamos el proceso, o sea, cómo tenemos que ver, cómo tenemos que analizar todas esas cuestiones políticas, o sea, porque hay que entender que sale un ministro que es cupo del Partido Liberal y otra ministra que, entre comillas, sería independiente, ¿verdad? Entonces, a ver, la vacancia que deja el señor Ramírez Zambonini es exigida, digamos, así como suena, por el Partido Liberal, o sea, tendrá que ser ternado uno o dos o los tres candidatos liberales, que no creo que se dé así, ¿verdad? Pero, ¿cómo ustedes lo ven y cómo nosotros tenemos que ver todos esos puntos de vista, esos comentarios, doctor? Mira, Carlos, en primer lugar, quiero eliminar de nuestro vocabulario, en este caso, el tema cupo. No existe cupo de nadie, ni nadie tiene derecho a exigir cupo alguno. Aquí vamos a seleccionar a los mejores que se vayan postulando, si las casualidades que puedan darse entre los ternados hacen que sean de extracción colorada, extracción liberal o independiente, será una casualidad, pero cupo no existe, y mucho menos el derecho a exigir cupo alguno. Vamos a cuidar todos esos detalles, pero hay que tener en cuenta, en este caso particular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que el eje del buen funcionamiento de esta institución se centra en el equilibrio de las fuerzas políticas que hoy existen, y eso se traslada a los estamentos inferiores de dicha institución, donde se ejecuta electoral, el aspecto administrativo y todo lo demás que es bien llevado en ese sentido. Todo eso atendemos nosotros, pero te reitero, aquí cupo, y mucho menos derecho a exigir cupo alguno, no existe. Eso es lo que quede en cargo. Vamos a seleccionar a los mejores que se presenten y a los que demuestren ante la ciudadanía la capacidad suficiente en las audiencias públicas y el examen que están preparados para el cargo que pretenden. Claro, o sea, ese punto es muy importante, y ahí viene la siguiente pregunta. O sea, tenemos que creer los ciudadanos eso, atendiendo... Hola, doctor, ¿me escucha? ¿Doctor? ¿Doctor? Sí, se fue de repente. Ah, bueno. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos...? Tenemos que creerme. Sí, tenemos que creer eso teniendo el antecedente, lo que pasó para la conformación de la terna de la corte, porque ahí rescatamos su postura y la del doctor Jiménez Rolón en su momento, ¿verdad? O sea, hay que hacer también las distinciones, porque si bien es un, ¿cómo se dice? Un conjunto, un cuerpo colegiado, el de ustedes, se rescataron dos votos en aquella ocasión, ¿verdad? Cuando hubo la selección, entonces, yo creo que el trabajo del consejo tiene que ser mucho más estricto, mucho más serio, para que pueda, porque ahí quedaron varias dudas con respecto a la conformación de la terna para la Corte Suprema de Justicia, doctor. Sí, partamos de la base que es un órgano colegiado, pero cada uno es responsable de sus actuaciones. Sí. Yo creo que esa percepción que señalaste tiene quizás alguna base en los hechos, pero yo puedo rescatar el compromiso de mis compañeros del consejo de actuar con la mayor objetividad posible, como lo han hecho también anteriormente. Eso puede entenderse de otra forma, pero en esta ocasión, ante estas críticas, en tal sentido, estamos más aún comprometidos en que no se preste esta ocasión a este tipo de susticacias. Claro, y lo que nos da un poco así más de esperanza, digamos, es justamente ese primer cambio, esa primera modificación que señalaste, o sea, ese de decir el puntaje cuando, creo que es en la exposición pública, ¿verdad? En las audiencias públicas. En las audiencias públicas. Ese, por ejemplo, es un primer punto muy importante. Es ya una primera corrección a lo que la vez pasada generó mucha duda, o sea, que fue secreto. Ahora el consejo dice aquella vez fue secreto, ahora los consejeros van a decir a viva voz cuando exponga todo Carlos, cuando exponga todo Marco. ¿Así va a ser, doctor? Así mismo, así mismo. Y lo que va a llevar en el puntaje final del postulante es el promedio de estas calificaciones individuales, pero estas calificaciones individuales serán de conocimiento público, ni bien concluye a la audiencia. Excelente, doctor. Carlos, yo quiero pedirles que me dispensen en todo caso. En otra ocasión podemos continuar porque en minutos más estamos firmando un convenio con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción que nos va a proveer de un software para la evaluación de los exámenes de conocimiento a fin de tener absoluta independencia el Consejo de la Magistratura en todas sus actuaciones. No, agradecemos la colaboración que nos ha prestado siempre la Facultad de Derecho de la Nacional, pero el interés del Consejo de la Magistratura como la justicia se basa en una independencia de criterios para tomar decisiones, que el Consejo de la Magistratura también actúe de manera absolutamente independiente. A eso estamos tendiendo y en minutos más y tengo que preparar algunas cosas del acto. Correcto. Convenio con la Facultad de Politécnica, entonces, doctor. Así es, señor. Muchas gracias, doctor Pacielo. Que tenga una excelente jornada. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. El presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Oscar Pacielo, ahora va a firmar, dice, un convenio con la Facultad de Politécnica.